No, estuvo increíble lo que le dijiste a Gary, en serio, felicitaciones. La verdad que sí, fuiste súper valiente, Nina. Bueno, igual, tampoco fue para tanto, solamente le dije lo que pienso y nada más. Sí, igual, sinceramente, a nosotros ni nos escucha, así que estuvo bien. Tienes muchísima razón. ¿No viste cuando le hablabas? O sea, parece que eres la única que puede dejarlo callado. Pero, pero, ¿por qué será? No sé, no sé, pero yo también me pregunto lo mismo. O sea, Luna últimamente se comporta rarísimo conmigo. Igual yo ya lo voy a descubrir porque... Igual, ¿saben qué? A mí me preocupa lo que va a hacer ahora que ya sabe todo. A mí me dio muchísimo miedo cuando dijo que iba a pensar. Bueno, ey, tranquila, ¿ok? Porque aquí no vamos a tener problemas. ¿Por qué? Porque tenemos a la super heroína Nina. Bueno, hasta la rima ahí. Yo mejor me voy a dar una vuelta. ¿Ahorita? Sí, porque tengo que escribir una nueva nota para mí desde el patín y caminar me ayuda a inspirarme un poco. ¿Te pasa algo, Luna? Nada. No, lo que pasa es que la gripa. Es eso. Perfecto. Bueno, anda tranquila, ¿ok? Que te inspires muy bien, que escribas cosas. Chao, Nina. Bye, Nina. Bueno, bueno, entonces, ahora que estamos solos... Sí, no, solos. Sí, estamos solos. Bueno, hay dos personas ahí, pero estamos solos. Sí, no importa. Bueno, te quises hacer una pregunta. Ajá. ¿Qué tal tu corazón y tu cabeza hoy? Porque la última vez estaban peleados. No, no, fíjate que hoy están súper bien, como que se conectan, ¿sabes? Y yo me tengo que... ¿Me parece a mí o estás escapando de vuelta? ¿Yo? Escapando no, no va conmigo eso, es la verdad. No, no. Pero, ¿sabes qué? Es que tengo que ir a hacer la tarea de Blake, porque no se hace sola, no es como magia, ¿no? Si fuera así, bueno. Qué buena excusa, ¿eh? Anda, tranquila, ¿eh? Y yo la próxima vez te voy a interrogar. Ajá. Bueno, chao. Chau. Chau.